Bueno, estamos en Cerro Bonete Mi primer 5000 Re contento Con una hermosa vista de la Concagua La verdad que es un recorrido hermoso Estamos acá con unos amigos Con el guía del colo Y unos chicos de Estados Unidos Bonete Hermosa vista Y con mi compañero Luchi La verdad Hermosa cumbre, hermoso día Nos vemos abajo